¡Muy buenas familia! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Oigan, no les voy a dar mucho preámbulo de la vaina, así que vamos a empezar. Vamos a seguir acá con el asunto. Entonces, acá ya tenemos, uno, dos, las tres fichas que nos faltaban. Dice que el caballo, que la torre y el caballo estaban en la misma pared, el alfil y la reina no iban juntos, la reina iba enfrente de la torre. Entonces, ¿qué es esto, el caballo? No, dejémoslo ahí, está bien. Seguro que, ¿cómo era qué? La torre y el caballo. O sea, que la torre me imagino que irá por acá, que creo que es esta. El alfil y la reina no iban juntos. O sea, que este va acá. ¿Dónde está el alfil? ¿Es este? Sí. No iban juntos. Y diría que la reina estaba cara a cara. Con la... Con la torre. Creo que esta es la de la reina, ¿sí? Y acá, supongo que va este. En mi lógica campesina, sí. Ay, sí, 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 Eida, Eida. Todo es por Eida. Ay, Eida. Ajá. A ver, se supone que estos tienen que quedar juntos, ¿no? Se pasa. Hágase la luz. Bueno. Ay, marica. Ya lo dijiste tú. Se prendió esta vaina, se prendió esta vaina. Ay, no mames. Ay, señor Birkins, como jodes. Ay, mariachis. Corre, 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 corre. Espérense, 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 porque esto se me complicó acá el asunto. Yo ya voy a entrar en pánico. ¿Qué es esto? Más balas. Cool. Ok. Bueno, ocúpelas, no importa. Corre. No, espérense, porque este man ya me va a coger acá y me va a dar, espero. Ay, 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 ay Apúntele bien Miércoles me tiré una bala de Magnum No, qué bruta Cargue más bien esa vaina rápido, hermano Rápido Pero si ni siquiera me había cansado Qué estrés Apúntele bien Ay, qué cabrón Joder No necesito que se venga por acá Ay, joder Ya me le cogió las nalgas al lion No me le coja las nalgas, que ese es solo mío Rápido, 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 rápido Ya, 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 ya Ya lo tenemos, lo tenemos de un tiro Por si las moscas Andate, andate, andate Bueno Podemos decir que tal vez sea la última vez Como dice el lion es papacito Kennedy Uy Qué pánico Vea este Pleno apocalipsis Pero él se tiene que limpiar Cinemática Cinemática Eida Eida, ¿dónde estás? Aquí Esa va a tener eso más encangrenado Empezaba a preocuparme Ajá No puedo sacarlo No sé si lo mejor sería Sácalo No puedo caminar así Vale Dona Aguanta Puedo yo sola Mijita Yo diste me relajaba y disfrutaba Vete de aquí ya Mientras puedas No voy a dejarte aquí Menos así No lo entiendes Es aún peor de lo que pensaba No te vas a librar de mí Ay No sabía que llevábamos la vuelta Porque yo no tengo un lion en mi vida Apóyate No te pases, no, vato Vale Lo intentaba El coqueteo aquí Pues lleguemos a Neste Neste El laboratorio subterráneo Se le escapó a Annette Ahí están las muestras del virus ¿Cuento contigo? No le creas Te está manipulando Venga Hay cosas que hacer Sí, señora Muy divino Sí, señora Le responde El tranvía El tranvía nos llevará a Neste Esta pulsera es nuestro billete Bien ¿De dónde? La cojí En fin, ya casi llegamos La maldita pierna Deja que te lleve No Me haría sentir peor Bueno Puede que no volvamos Así que prepara Ay, que sí, que sí Teóricamente Si vuelven Graficazo ¿Sabes una cosa? Estoy deseando que el FBI Asalte el cuartel de Umbrella Y los detenga a todos Y yo Pero no lo olvides Este no es tu trabajo Este es un caso federal Cuando tengamos el virus Continuaré sola Ah, está vieja Eh Leon ¿Confías en mí? ¿Confías tú en mí? La verdad De no hacerlo estarías muerto Ya Pensé que me ayudarías Y así fue Si consigues el virus Me aseguraré De que nada de esto Vuelva a pasar en Raccoon 5 Ada Lo acabas de decir Es un caso federal No tengo autoridad Mírame Ahora soy una carga Eres mi última esperanza Para cerrar este caso No voy a dejarte aquí Y si necesitas ayudarme Estúpida Deja de utilizarlo Estaré bien No te preocupes Debo llegar al final Y quiero... Uyuyuy Esa mano está peligrosa Tengo muchos planes Créeme Pero no contigo Próxima parada Nest Por favor No queda tiempo Lo necesitarás Bueno Leon Cuento contigo Ay Lo sé Yo quiero un Leon En mi vida Tengo que estar En un apocalipsis zombie Para que me llegue un Leon O que carajos O que pedo Güey Bueno Por allá no se ve nada Acá hay una caja Guardado automático Eso nunca es bueno Pues es relativo ¿No? A veces es bueno A veces no Por su seguridad Espere hasta que las puertas Se abran del torno ¿Y si no qué? Uy no Mejor sí Por su seguridad Espere hasta que las puertas Se abran del torno Por su seguridad Espere hasta que las puertas Se abran del torno Esa puerta ahí Disfruten de su visita Suspechosa Como que no me agrada Uy Eso está muy oscuro Vale ¿Dónde estará El virus? No sé Pero con el hecho De que haya sangre acá Como que no me agrada Tampoco ¿Qué hay por acá? Mmm Pizza Se me hizo agua En la boca Ay munición De escopeta Al fin Al fin Escopetica Pero solo cuatro balas Que desgraciados ¿Qué es esto? Registro de la sala de descanso Toby Jackson Sara Takahashi Digo Walt Page Anthony White Krill Archer Desmond Luke Y Wayne Lee No tiene hora de salir A la guarra esta ¿Qué hay por acá? Ok Una cajita Guardado Ay Ya cogimos algo Que no nos sirva No Todo lo que tenemos Nos sirve Pero lo único Que sí quiero hacer Es como Atención No mentiras No las gastemos No sé si las vaya a necesitar Más adelante ¿Qué hay por aquí? Sangre Eso nunca es bueno Apúntele bien Este viene como Debrío ¿Qué pedo con estos Zombies? Y la luz Me alumbra La mira Y no me deja Ver bien Ahora sí Es sombrito ¿De verdad? Bueno Cinco alas No sé si esta guarra Se para Sí, sí, se para Se le estalla la cabeza Que cool Nuestro menú Nuestro menú cubrirá Sus necesidades Nutricionales Gracias a nuestros Advantes en Biología Disfruta Nuestra selección De comidas Saludables Yummy ¿Qué es esto? Ok Esto lo tengo Nos van a verte puesto Ya ¿Y este man ¿De dónde salió? ¡Eh, marica! Ay, amigo El asunto De que Te quedes ahí En plan Si estoy muerto No te lo creo Ay, Dios Leon ¿Qué es tu pujadera? A ver, a ver ¿Qué hay por aquí? ¿Qué es esto? Ok Uy, huevitos Pancakes ¿No tienes hambre, Leon? Yo sí tendría mucha hambre ¿Qué cabrón? No me es güey ¡Mierda! ¡Apúntele bien! Dios, joder ¡Un headshot! ¡Ugh! Ay, qué cabrón Me quito la vida ¿Sabrá? Ay, esto es para esto Combinar Ok ¿Qué hay acá? Nada me ilusionó ¿Pero esto qué es? ¿Cómo es? Mis sentimientos Ok Ahora tenemos una Pulsera ultra Modificada A ver A ver, a ver, a ver Ok Ahí te voy, Lee Tenga la calma Pues Creo que el doctor Birkins No mantuvo la calma ¿Otra modificación? ¿No, Jodas? ¿Se acabó de modificarla? El acceso al puente Requiere autorización Ok 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 Uy Guardado automático Algo malo va a pasar No sé por qué Esto me suena Licker Gracias Adiós Adiós